La concejal Lucía Bastías renuncia al Partido Verde, dice que está cortado por el petrismo y critica a Claudia López por incoherente, asegura que la persiguió. La concejal Lucía Bastías cerró este jueves 21 de diciembre un capítulo de 10 años de actividad política en el Consejo de Bogotá al anunciar su retiro definitivo, no sin antes mencionar en su despedida ante el resto de concejales que el Partido Verde, del cual ella hacía parte, ya no es lo que fue en un momento. Ya el partido no es lo que era, señaló una de sus fundadoras, antes de que entrara el progresismo y el claudismo, quien tuvo palabras para agradecerles a Carlos Ramón González, uno de los jefes del partido, quien, a pesar de las diferencias con Bastías, siempre respetó su posición política e ideológica. Pero en medio de los agradecimientos, Bastías también hizo una seria advertencia al señalar que el partido ya no representa al centro. Eso es una mentira. El partido está cortado por los extremos, por el petrismo, por lo que afirmó que uno tiene que saber irse de los lugares también y a tiempo, debido a lo que ha pasado al interior del partido. Claudia López me persiguió. Bastías, quien durante estos cuatro años fue una de las más críticas con la gestión de la alcaldesa, Claudia López, y visibilizó la problemática de la ciudad en cuanto a inseguridad, falta de infraestructura, abandono, falta de limpieza, entre otros, con su programa Ventanas Rotas. Dijo que seguirá trabajando desde otras áreas por Bogotá. Precisamente sus publicaciones, en las que exponía la falta de administración por parte de López, sus incoherencias y el no estar conectada con la realidad de Bogotá, hizo que Bastías se convirtiera en una de las figuras políticas más visibles y mejor calificada por los bogotanos en su papel como concejal. Me caracterizó una voz clara, la coherencia. Todo lo que criticó Claudia López hace cuatro años fue lo que hizo Claudia López. Remarcó la concejala y debido a sus constantes llamados de atención a la alcaldesa para que reaccionara y comenzara a gobernar en Bogotá, afirmó que me persiguió dentro del partido. Me voy con la cabeza en alto porque lo que hacemos política, sabemos que la coherencia vale mucho, puntualizó.